Los hombres armados que asesinan líderes sociales en el departamento del Cauca también combaten con otros grupos que rivalizan por las rutas del narcotráfico. Carlos Cárdenas nos informa. Mabel, hay evidencias de la situación de guerra que se vive en ese departamento grabadas por los habitantes con sus celulares. Autoridades civiles y militares no niegan la crisis, pero reconocen que el control de la zona está en manos de grupos ilegales. Habitantes de Argelia, Cauca, han grabado con sus celulares a disidentes de las FARC abriendo fuego mientras usan viviendas como trincheras. Según información recopilada por las autoridades, hace una semana hombres del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC llegaron al corregimiento Santa Clara y a la vereda Tambo Largo en Argelia buscando a excombatientes de las antiguas FARC y líderes sociales. En esta región del departamento podemos encontrar varios factores que generan riesgo y violencia hacia los líderes y lideresas que defienden su territorio, tales como el narcotráfico y el acionado de los grupos armados ilegales. Durante el último mes, luego de impartirse la orden de cuarentena en todo el país para evitar el contagio de COVID-19, el ELN y las disidencias de las FARC incrementaron los enfrentamientos en Argelia. El ELN a través del Frente José María Becerra efectúa el control de esta zona desde hace varios años y controla lo que es el negocio ilícito del comercio de la coca. Hoy se llevó a cabo un consejo de seguridad vía internet con el director de la Unidad Nacional de Protección y los alcaldes de Balboa, Argelia y El Tambo, en el que se discutió la implementación de medidas adicionales de protección para firmantes del acuerdo y líderes sociales, luego del asesinato aparentemente a manos de disidentes de las FARC, de los líderes Teodomiro Sotelo y José Cancimance. Desde la gobernación en el departamento del Cauca queremos rechazar enfáticamente los hechos de violencia ocurridos en las últimas 24 horas contra líderes de los municipios de Argelia y El Tambo y quedan como saldo dos personas muertas. Desde diciembre de 2019, grupos disidentes de las FARC como la compañía Carlos Patiño y guerrilleros del Frente José María Becerra del ELN se han enfrentado en la región del Alto Patria en el departamento del Cauca intentando controlar zonas para el narcotráfico. Las operaciones iniciaron en el mes de diciembre, más o menos para el mes de febrero logramos la captura de alias Motorola, que era el coordinador de narcotráfico del Interfrente, lo que es Frente José María Becerra del ELN y Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN. La mayoría de los combates se han registrado en Argelia, Cauca, donde según las autoridades, narcotraficantes sacan cargamentos de cocaína. El cañón de río Micay, en una extensión de 60 kilómetros o más, comunica el municipio de Argelia con el municipio de López de Micay. En este cañón vive la comunidad y se encuentra cundido de cultivos de hoja de coca. Se estima que hay aproximadamente 10 mil hectáreas. Según las autoridades, recopilarán información de los líderes sociales y excombatientes de las FARC en el Cauca para tratar de tomar medidas especiales para su seguridad.